Ahora o nunca, aunque te duela, aunque te partas en mil pedazos Aunque no veas, te quedes ciego, ahora o nunca, resiste al miedo Si nadie escucha, en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo Desperto ahora, allá de tus cielos, verás las señales, estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Desperto ahora, será un milagro, las almas nuevas irán llegando Aquí y ahora, ahora o nunca Aunque te frenen, cielo o infierno Ahora o nunca, resiste al miedo Si nadie escucha, en el desierto, el amor grita, llegó tu tiempo Desperto ahora, allá de tus cielos, verás las señales, estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Desperto ahora, será un milagro, las almas nuevas irán llegando Aquí y ahora, ahora o nunca Aunque te ocultes, caerán tus fiendas Y no habrá murallas que te detenga Desperto ahora, allá de tus cielos, verás las señales, estás despierto Aquí y ahora, ahora o nunca Desperto ahora, será un milagro, las almas nuevas irán llegando Aquí y ahora, será un milagro, las almas nuevas irán llegando Y ahora, será un milagro, las almas nuevas irán llegando